¿Qué tal amigos de la revista de Solazón? Nos encontramos nada más y nada menos que en el departamento de Masaya bajo este sol inclemente en donde hoy dan inicio las fiestas a San Jerónimo Hoy es la famosa pedida de licencia a manos del alcalde que toma la batuta de las fiestas patronales de San Jerónimo Conozcamos más de estas fiestas Aquí estamos en lo que nosotros hacemos todos los años La tradicional pedida de la licencia a nuestro párroco el padre José Antonio Espinoza para iniciar las fiestas patronales más largas y más alegres de Nicaragua En honor a nuestro santo patrono San Jerónimo El doctor de los pobres, el doctor que cura su medicina Aquí está nuestra autoridad indígena, el consejo de ancianos con su alcalde de Vara Las expresiones culturales del tradicionado de doña Carmen Toribio Los bailes folclóricos que todos los domingos de octubre y noviembre visitamos los hogares de las y los Masaya haciendo llegar esa capital del folclor que es Masaya Estas fiestas son las más largas del año De Nicaragua ¿Cuándo duran aproximadamente? Bueno, Masaya festiva dura todo el año en una y otra festividad Pero de las fiestas patronales son tres largos meses de festividades En donde siempre hay desfiles folclóricos, mucha devoción, mucha religiosidad Contame un poco sobre el traje que llevas y los atuendos ahorita que lucís en esta procesión Esta es una verdadera autenticidad y la originalidad que se muestra en la devoción a la Santa María Virgen Buenos días, altamente favorecida, Dios está contigo Ella se aturpó por el dicho porque ella iba a dar a luz a un hijo Iba a ser grande y iba a ponerse por nombre de Jesús La idea de los monimboseños es rescatar nuestras tradiciones Y una de las tradiciones es la religiosidad Somos amantes, somos católicos y preservamos la identidad cultural Buenas tardes, amigas y amigos de Masaya Buenas tardes, cofradilla de San Miguel y de San Jerónimo Grupos folclóricos, Toro Venado, El Malinche, Filarmónico Pueblo de Masaya que nos acompaña Ya que venimos en nombre del pueblo De este pueblo de Masaya A solicitarle a nuestro párroco José Antonio Espinosa La licencia para iniciar estas fiestas patronales La más alegre y la más larga de Nicaragua En honor a nuestro santo patrono, San Jerónimo Doctor El doctor que cura sin medicina El doctor de los pobres ¡Que diga San Jerónimo! ¡Que diga San Jerónimo! Acogemos la solicitud que hace usted como alcalde de Masaya Para asumir este año la mayordomía de nuestra fiesta de San Jerónimo Doctor de la Iglesia Bien amigos televidentes Entre esta multitud ya concedida la licencia Para la apertura de estas fiestas patronales Vamos a tratar de conversar Con algunas personas que están asistiendo A esta apertura de estas fiestas ¿Qué tal madre? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Qué le parecen estas fiestas? ¿Usted es de aquí de Masaya? Sí, nací de aquí, cría de aquí Y cría de aquí Con la devoción a que me crió mi abuelito Y promesa ¿Cómo se siente usted todavía ser partícipe de estas fiestas patronales? Pues, porque vengo con mis nietos ¿Vienen con sus nietos? Sí, vengo con mis nietos Y yo me siento todavía con ánimo de salir ¿De qué manera participa su familia en todas estas fiestas por estos largos meses? Pues, yo no para el propio 30, para la octava, sí Pero, porque nosotros, pues yo vivo en el campo Ellos no, ellos en la ciudad Ellos me van a traer para que no venga aquí ¿Te visita siempre más allá para estas fiestas? Es decir Sí, para las fiestas Mientras te viva Bueno, y con este derroche de color, de cultura, de tradición Podemos dar por iniciadas las fiestas patronales de Masaya Con la pedida de licencia que ya pudimos observar Del párroco, del alcalde al párroco de la iglesia Nosotros con esto nos despedimos Estamos cansados, es cierto Pero todo esto es para ustedes Y nos vemos pronto Regresamos a Control de Estudio ¡Gracias!